Eh, Tamarindo, Martín Pérez, influencia cultural Qué bonitos mis negritos cuando salen a la calle Eh, eh, la rama de Tamarindo Qué bonitos mis negritos cuando salen a la calle Eh, eh, la rama de Tamarindo Ay, cómo quedan ellos cuando el carnaval se acabe Eh, eh, la rama de Tamarindo Ay, cómo quedan ellos cuando el carnaval se acabe Eh, eh, la rama de Tamarindo La ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar Eh, eh, la rama de Tamarindo La ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar Eh, eh, la rama de Tamarindo Se viene el 20 de enero y también el carnaval Eh, eh, la rama de Tamarindo Se viene el 20 de enero y también el carnaval Eh, eh, la rama de Tamarindo Hacemos Pérez, apoyando nuestra cultura Y un saludo celestial a Jimer Sancho y Sorocco Eterno, eterno mi hermano Arenal y soplaviento son dos pueblos muy vecinos Eh, eh, la rama de Tamarindo Arenal y soplaviento son dos pueblos muy vecinos Eh, eh, la rama de Tamarindo Arenal pone la yuca y sopla abierto el pecho fino Eh, eh, la rama de Tamarindo Ay, Arenal pone la yuca y sopla abierto el pecho fino Eh, eh, la rama de Tamarindo Yo voy a que te te beso pa' que nadie me critique Eh, eh, la rama de Tamarindo Yo voy a que te te beso pa' que nadie me critique Esta danza y son de enero vienen del canal del Dije Esta danza y son de enero vienen del canal del Dije Ahora me la puesta, picamos en la calle Nosotros venimos, venimos de valle La mamita quiere, que la caque yo Me la caque su mamita, ella fue quien la parió Monocolonao, cuando ve a la mona Se curruca el rabo, se curruca el rabo Hay que mandar tu, hay manata Te coge, te coge, te coge, te coge Huy perro, huy perro, huy perro, huy perro Culimba y samba, culimba y samba Huy perro, huy perro, huy perro, huy perro Salen a la calle, ay como quedan ellos cuando el carnaval se acabe, ay como quedan ellos cuando el carnaval se acabe, la ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar, la ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar, se viene el 20 de enero y también el carnaval, se viene el 20 de enero y también el carnaval, Hacemos Pérez apoyando nuestra cultura, y un saludo celestial a Guillemito Sancho y Sorosco, eterno, eterno mi hermano, Arenal y Sopla Viento son dos pueblos muy vecinos, Arenal y Sopla Viento son dos pueblos muy vecinos, Arenal pone la yuca y Sopla Viento el pecho fino, Arenal y Sopla Viento son dos pueblos muy vecinos, Arenal y Sopla Viento el pecho fino Roman 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 Esta danza y son de enero vienen del canal del DJ eeeh, eeeh la rama de tamarindo Esta danza y son de enero vienen del canal del DJ eeeh, eeeh la rama de tamarindo Ahora me la puesta, dejamos en la calle Nosotros venimos, venimos de valle La mamita quiere, que la hackeo La mamita quiere, que la hackeo Que me la hackee su mamita, ella fue quien la pario En la calle de su mamita Ella fue quien la parió Monocolonao Cuando ve a la mona Se curruca el rabo Enrolla la cola Se curruca el rabo Enrolla la cola Hay manata Hay manata Hay manata Hay manata Te coge Te coge Te coge Te coge Te coge Te coge Huí perro 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 Barranquilla, por ese Congo de Oro Y esto fue Raíces de mi tierra Tamarindo Martín Pérez, influencia cultural Qué bonito mi negrito cuando salen a la calle Qué bonito mi negrito Cuando salen a la calle Ay, cómo quedan ellos cuando el carnaval se acabe Y cómo quedan ellos cuando el carnaval se acabe La ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar La ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar Se viene el 20 de enero y también el carnaval Se viene el 20 de enero y también el carnaval Hacemos Pérez, apoyando nuestra cultura Y un saludo celestial a Jimer Sánchez Oroco Eterno, eterno mi hermano Arenal y soplamiento son dos pueblos muy vecinos Arenal y soplamiento son dos pueblos muy vecinos Arenal pone la yuca y sopla abierto el pecho fino E, 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 la rama de Tamarindo El camo de la calle Ahora me la puesta El camo de la calle El camo de la calle Nosotros venimos Venimos de valle Nosotros venimos Venimos de valle La mamita quiere La mamita quiere Que la caque yo La mamita quiere Que la caque yo El camo de la calle 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 En la calle La mamita Ella fue quien la parió Mono colorado Cuando ve a la mona Mono colorado Cuando ve a la mona Se curruca el rabo Enrolla la cola Se curruca el rabo Enrolla la cola El camo de la calle 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 Ya creemos, ya creemos, ayúdenla a sangre, 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 ayúdenla a sangre. Desde los estudios de grabaciones García Récord, gracias Barranquilla por ese congo de oro y esto fue Raíces de mi tierra. Continuamos desde Azucolaviento, norte del departamento de Bolívar, dando a conocer todo ese palmarés y la relevancia que tiene la connotación sociocultural de ese maestro, de ese gran líder, Ender José Salas Polo. Bueno, continuamos con las voces del territorio. ¿Qué aspecto de la historia de Ender José Salas Polo, igualmente el grupo Son de Negros Raíces de mi tierra, lo ha impactado profundamente y el por qué? Bueno, a mí me ha impactado porque, ajá, al motivo de sus actuaciones, señor Ender José Salas, que yo lo he venido siguiendo desde hace mucho tiempo con los muchachos, Raíces de mi tierra, muy bueno, muy bueno, excelente, excelente trabajo está haciendo esto. ¿Usted cree que lo que se está haciendo en el territorio son, en estos momentos, articulaciones para la salvaguarda, no solo ancestral y del territorio, sino también de sacar a nuestros niños de, en estos momentos, escenas complicadas que se presenten en nuestras calles, que se vive el día a día con la inseguridad y las sustancias psicoactivas? Bueno, para mí, esto que él está haciendo es una cosa que siempre he venido siguiendo desde mucho tiempo, de que estos muchachos, en la forma que ellos llevan, ellos se están entregando sumamente fuerte a este oficio que hoy estamos viendo. ¿Qué emociones te despierta la historia de lucha y perseverancia del grupo Raíces de mi tierra en búsqueda por el reconocimiento? Bueno, primero que todo, tengo que decirte que Ender es un gran líder cultural, es un gran líder cultural, no solamente para Sopla Viento, sino para toda la región Caribe, porque ha venido liderando una resistencia cultural a lo que se ha venido pensando desde nuestra ancestralidad, y es por eso que ante esa imperante iniciativa de nuevas músicas comerciales que llegan a nuestros territorios, se mantiene esa tradición, y esa tradición por reivindicar esos ancestros que históricamente han luchado por nuestro territorio. ¿Qué mensaje crees que se transmite el documental sobre la importancia de perseverar ante la adversidad y luchar por nuestros sueños? Ese mensaje es un mensaje generalizado para nuestra sociedad, ya que hemos desistido de nuestras luchas, se ha desistido de unas luchas históricas por el hecho de que hemos visto dificultades en el camino, pero Ender nos enseña la importancia de insistir y no desistir, de insistir en esas formas en las cuales queremos mantener unas culturas que no deberían ser dilatadas, sino que deberían ser fortalecidas para poder conocer ese arraigo cultural que hemos tenido en nuestro corregimiento y en nuestros territorios. Bueno, hay una pregunta más que importante, una pregunta que hoy por hoy en el Departamento del Atlántico, el Caribe, Colombia y el mundo, nos hacemos miles de comunicadores y actores culturales referentes a la periferia canaldiquesa, la representación del territorio, de esta querida representación territorial como lo es Soplamiento al Norte de Bolívar. Acá tenemos una pregunta, ¿qué simboliza para ti el Congo de Oro? Ganador por el grupo Raíces de mi Tierra en términos de reconocimiento cultural y orgullo comunitario. Como persona nacida, representativa y doliente de Soplamiento. ¿Cómo reciben ustedes, en buena hora, de que en ese 2020 antes de pandemia, Ender haya puesto una huella imborrable y al aporte cultural del carnaval y sobre todo el desarrollo de la dinámica y práctica ancestral que hoy por hoy se maneja en la salvaguarda de todo ese legado a través de las prácticas con Ender? Bueno, por ejemplo, cuando la cuestión del Congo de Oro, yo venía desde hace tiempo, cuando se había sonado de que Ender había obtenido ese premio tan grande para nuestros municipios y para otras regiones más que se han interesado en seguir la cuestión, porque hay otros municipios, por ejemplo, que están participando para llegar a tener ese don. Pero se decía de que era mentira esa cuestión del Congo de Oro que había obtenido el señor Ender. Pero ya vemos que es cierto, que eso es una cosa valiosa para aquí, para nuestro municipio. Y que muchos municipios en el departamento del Atlántico se han forjado humanamente todo el trabajo y legado que ellos han presentado en el carnaval de Barranquilla y que hoy por hoy un subalientero, a todo honor, a todo orgullo, lleve sobre su pecho y su espalda un doble Congo de Oro con menciones de honor y que sigue escalando día a día y dando a conocer lo mejor de sí, con esa humildad y sencillidad que identifica Ender. Así de que el Congo de Oro está en suplamiento, sigue en suplamiento, ¿y cómo piensa usted que se puede seguir articulando desde las líneas y bases culturales que Ender forja acá en el territorio? Bueno, para mí hay que sostener el trabajo que él está haciendo para que sí siga el Congo de Oro aquí viviendo en nuestro municipio, en la región norte del país de Oro, en la región de Bolívar. Bueno, ¿cómo te sientes al saber el legado de Sonde Medro que está liderando Ender a las futuras generaciones? Pues la verdad es que las futuras generaciones se han tratado de buena manera. Para los jóvenes que apenas están empezando, que la gente los hace como apartarse de varias cosas, como personas que se empujan en otras vainas, que cogen malos pasos los jóvenes, que Ender está tratando de que los niños aquí en Sopla Viento y en otros municipios cercanos, lo de estar cogiendo para que se distraigan en una cosa como el Sonde Medro, para que salgan adelante y que no se pongan en la escuela. ¿Qué nos puede comentar usted frente al legado que está dejando Ender donde sus escuelas son de negros para las futuras generaciones? Bueno, me río porque es de alegría. Esto que yo, por ejemplo, porque estaba ocupado, yo no me he acercado allá, pero es una cosa demasiado triste. Muy excelente. Me agrada todo y de ver a los muchachitos como van, de pequeño y ya van creciendo, ya al lado de Ender, en esa forma de actuación. con el Sonde Medro. Canta, canta, canta todo. Qué buena actitud porque se le está brindando, porque Ender le está brindando a los niños acá una distracción, apoyándolo, lo que les gusta, a muchos niños que les gusta el Sonde Medro, y lo están atravesando, y Ender los está cogiendo como para que no se atreguen en más o menos caso. y esto tiene como para que se entregan acá y para que les guste el Sonde Medro. y ahora hay personas como que están tratando de rescatar las tradiciones de antes, porque ya, o sea, las cosas no son iguales como antes han perdido las tradiciones. Pues hay mucha gente, como nuestro director, Ender Sala, que se encarga de apoyar a la edición de Negros, y también como otros profesores que algunos viejos también se han perdido y están tratando de rescatar nuestra tradición para que hacen semillero para que se vaya por bien. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, en esto que se está viendo, nosotros tenemos aquí una cuestión, un evento que siempre hemos presentado y tenemos... Ayer estuvimos en la Universidad de Cartagena a un programa que se dirigió en estas charlas en recuperar las cosas de nuestros ancestros, cosas pasadas que eran muy buenas, cosas que no se sabe cómo se fueron desapareciendo, pero a mí me parece que eso es... Estamos viendo que eso sucedió por falta de atención, por falta como de apoyo a eso. Hoy en día, lo estoy notando que sí va a haber apoyo porque Ender está haciendo una bonita labor de lo que estamos haciendo ahora. recuperando, por ejemplo, nos presentaron allá en la universidad las cosas viejas, muchas cosas viejas como el maíz, criollo, cosas así de nuestros ancestros. Porque hoy en día nos están vendiendo cosas que no son como altas para el consumo humano porque se está viendo y ese es un problema que tenemos nosotros hoy en día porque la vida se nos está acabando. porque tanta cuestión... ¡Joder, que te vayas! ¡Por qué 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 te vayas! Pues como está haciendo nuestro director Ender que está dando un buen apoyo en esto que es el Zona de Negro. Necesitamos más gente para que siga apoyando la cultura de nuestro municipio. Que no hay suficiente gente para que vayas. Necesitamos más apoyo no solamente en el Zona de Negro sino en las otras tradiciones que tenemos. Así es. Para que todos vayan bien a rescatar nuestras tradiciones. Nosotros siempre le estamos dando el apoyo al porque cada vez que me necesita de algo ahí estamos. Aquí todos estamos al frente de él para lo que él no necesita en mi casa. Porque pienso a veces pienso miren que ha hecho la mitad de material y me duele altamente desbaratar esta. Porque aquí de aquí es donde ha venido gente de alta a hacer videos y eso lo se presentan ellos y eso para penarlo en esos hondidos. Presentar lo que lo que era ayer. Muy bonito. Tamarindo Martín Pérez influencia cultural Qué bonitos mis negritos cuando salen a la calle Qué bonitos mis negritos cuando salen a la calle Cómo quedan ellos cuando el carnaval se acabe Cómo quedan ellos cuando el carnaval se acabe La ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar La ausencia de Guillemito yo la tengo que pensar Se viene el 20 de enero y también el carnaval Se viene el 20 de enero y también el carnaval Hacemos Pérez apoyando nuestra cultura Un saludo celestial Allí Versace y Sorocco Eterno Eterno Mi hermano Animal y Sopramiento Son dos pueblos muy vecinos Hacer 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 Arenal y Sopramiento Son dos pueblos muy vecinos Hacer 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 Arena ponela Hacer 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 te ¡Suscríbete al canal!